Costa Rica decide aquí en CB24, elecciones del 4 de febrero, 13 candidatos presidenciales, más de 20 partidos participando también a nivel provincial. Hoy con nosotros don Víctor Morales, muchas gracias por estar con nosotros, los candidatos del Partido Acción Ciudadana en segundo lugar por San José. Don Víctor ha sido ministro de Trabajo, es una persona de experiencia, representa un poco el Partido Acción Ciudadana a nivel nacional. Pero le dé un poco, don Víctor, que la gente le conozca un poquito más a usted, aunque usted ya ha sido ministro de Trabajo. ¿Quién es Víctor Morales? Muchísimas gracias, don Antonio, en primer lugar por la invitación y un saludo a toda su audiencia. Bueno, yo soy abogado de profesión y sí he tenido experiencia en el servicio público. Me he desempeñado en cargos en el nivel local, en el nivel municipal, donde he sido regidor municipal y alcalde municipal. Y ya he sido diputado y además he tenido experiencia en el campo laboral. En el Ministerio de Trabajo he sido viceministro en una oportunidad y ministro en dos ocasiones. De manera que tengo una especial inclinación por los temas vinculados al empleo. Y cuando hablo de empleo, entonces obviamente los vinculo a temas de educación y producción, que me parece que son un eje que va a ocupar nuestra atención en el próximo periodo. La mayoría de los candidatos presidenciales también están centrando en el tema de trabajo. Algunos hablan de generar 100 mil puestos de trabajo, otros 150 mil puestos de trabajo, como que van apostando cada uno en generar trabajo. Bueno, usted es un experto en el tema. Definitivamente hay una crisis laboral, no solo en Costa Rica, en diferentes partes del mundo. El tema del trabajo es un tema que también es transversal. La tecnología va cambiando los sistemas de trabajo. Bueno, ¿cuál es su visión para aumentar la posibilidad de empleos en Costa Rica? Porque sin empleos no se reactiva la economía, se abre espacio para la inseguridad, porque hay gente joven que sin empleo va a buscar el narcotráfico u otro tipo de actividad. Sí, sin ninguna duda, Antonio. Esa es una preocupación centralísima en la vida de las personas. Y ciertamente han tratado de colocar ahora el debate en un tema de quién ofrece más. Nos parece que esa es la ruta equivocada. Realmente el tema del desempleo en Costa Rica tiene unas causas que a mí me gusta llamar causas estructurales. O sea, que no tienen que ver necesariamente con un problema coyuntural en particular. Desde luego, el tema de disminuir el desempleo pasa por la reactivación económica, porque crezcamos más económicamente. En una economía más activa, más dinámica, que crezca a tasas superiores al 4%, como se ha venido sucediendo en Costa Rica en los últimos años, nos va a ayudar muchísimo. Pero a la par de ese tema, hay un tema en el que estamos poniendo la atención en la campaña del PAC y constituye la columna central del programa de gobierno del PAC. Es el tema educativo. Aquí tenemos un tema seriosísimo de exclusión, lo ponemos así, y es que hay una enorme cantidad de muchachos y muchachas que no concluyen el colegio, no concluyen la secundaria. Un muchacho de 18, 19 años, que no haya terminado el colegio, realmente tiene muy pocas posibilidades de encontrar el trabajo que está ofreciendo una serie de empresas que están hoy instaladas en Costa Rica. Pero ¿en qué ha fallado el Estado? Obviamente que no es únicamente en este gobierno, o sea, esto ya es algo que viene de diferentes gobiernos. En la historia del país, ¿en qué ha fallado el Estado en esa atención a la educación? Mire, ahí desde nuestra perspectiva, por eso el enfoque que estamos haciendo, es que la gran reforma educativa hay que enfocarla en el aula, hay que irse al aula. Tiene que ver con los estímulos, con los incentivos que el aula, que la oferta educativa le da a los muchachos y las muchachas para mantenerse ahí y terminar. Y saber que al terminar van a tener muchísimas mayores posibilidades de encontrar un trabajo mejor pagado. Entonces, hay que abordarlo en esa línea, hay que acercarse a las familias y hay que mejorar los apoyos que ya el Estado tiene. El Estado tiene una oferta de equidad educativa, una serie de apoyos en materia de transporte, de alimentación, de becas, para apoyar a las familias de menos ingresos, a que sus hijos se mantengan en las escuelas. Hoy, un programa tan importante, impulsado en esta administración y liderado por Carlos Alvarado, nuestro candidato presidencial, el programa Puente al Desarrollo, que es una estrategia de reducción de pobreza, va precisamente orientado a dar incentivos vinculados a la permanencia en las aulas de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las familias. Entonces, lo que quiero decirles es que el tema del empleo, que es un tema central, hay que abordarlo por la vía, desde luego, del incentivo, del apoyo, del acompañamiento al sector privado, para que genere fuentes de empleo, pero también en el apoyo a los muchachos, a las muchachas, a sus familias, para que se mantengan en las escuelas, en los colegios, y nos eduquemos más. ¿La meta? Nuestros maestros están bien preparados, porque, bueno, a lo largo de los años, también hay una circunstancia de que, cada vez más, la tecnología es utilizada por los estudiantes. Yo no sé si el Estado, usted ha sido ministro del Trabajo, no, de Educación, también está invirtiendo, o debería invertir un poco en una alfabetización digital de los maestros también, para que pueda haber una buena química entre el maestro y el estudiante, que no sea el maestro en la pizarra tradicional y el estudiante a través de las redes sociales o a través de diferentes medios electrónicos buscando la información. No cabe duda, no cabe duda que dentro de la estrategia integral de abordaje que se está haciendo pasa por el mejoramiento de la calidad de nuestros educadores y nuestras educadoras. Eso es clave. Y hay recursos, hay direcciones de mejoramiento docente en el ministerio que tienen recursos suficientes y ese es el enfoque. O sea, lo que quiero decirles es que nuestra visión de mejorar la productividad y el empleo con una estrategia educativa pasa por mejorar la calidad de los educadores, pasa por que se sometan en procesos de diálogo, de construcción, con sus propias organizaciones a mecanismos de evaluación. De manera que es una visión integral. Pero cuando hablamos del aula, en el aula están los estudiantes, el aula es un espacio de infraestructura, el aula tiene recursos tecnológicos, pero en el aula hay maestros y maestras y profesores. Entonces, ellos son determinantes en este proceso. Don Víctor, cambiando completamente el tema, ya por su experiencia como diputado, como ministro. Bueno, se cuestiona mucho la relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa actual. Que el gobierno PAC no ha tenido una buena relación, incluso con sus propios diputados, como ha sido el caso de Otón Solís. Posiblemente el nuevo grupo que entre el primer de mayo, el nuevo grupo de diputados, va a estar mucho más complejo que el actual, porque hay 13 partidos participando, más partidos provinciales con posibilidades de elegir diputados. O sea, vamos a tener una Asamblea Legislativa. Este, quien esté, en el Poder Ejecutivo, mucho más complicada que la actual. ¿Cómo ha visto usted las fallas que ha cometido su propio partido dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Qué ideas, ya que usted es un diputado de carácter nacional, independiente de que Colón Carlos sea o no sea el presidente de la República, el país necesita salir adelante? Sí, cómo no. Pero ahí, nuestro candidato Carlos Alvarado ha liderado una visión muy balanceada, digamos, a la hora de analizar el desempeño de este primer gobierno del PAC. Y así como reconocemos que hay una serie de aciertos y aspectos positivos que tienen que ver con temas como la reducción de la pobreza o mejorar en una serie de obras de infraestructura que se han hecho, etcétera, de la estabilidad macroeconómica que el país tiene. De manera que podemos enlistar una serie de aciertos. Pero también, nosotros somos autocríticos, no solo creemos que se debe ver la viga en el ojo ajeno, sino que también tenemos que ver la que tenemos en el nuestro. Y nosotros reconocemos que uno de los aspectos a mejorar en el próximo gobierno del PAC, en la gestión presidida por Carlos Alvarado, tiene que ver la gestión política. Y eso pasa precisamente por... Y don Carlos está preparado, aunque sea una persona joven, para ese cambio en esa visión política que tal vez don Luis Guillermo no le ejecutó en su relación con la Asamblea Legislativa. Absolutamente, absolutamente. Carlos es un líder nuevo, fresco, con una visión renovada del desarrollo del país y con un liderazgo muy claro. Y cuando hablo de esos aspectos es porque él es el primero en plantear, identificar estos temas como necesario de atender y de mejorar. Entonces, con eso lo que quiero decirle es que ciertamente tenemos que mejorar en una próxima gestión temas que son más en la dimensión política. Y después, nuestra estrategia en la Asamblea va a ser trabajar a partir de los temas que tenemos en nuestro programa de gobierno. Bueno, y hay una base común, el año pasado se concretó un acuerdo nacional donde varios partidos representados en la Asamblea Legislativa lo suscribieron. Y ahí hay una serie de temas en los que hay coincidencias. Bueno, nosotros queremos empezar por ahí, empezar por una agenda legislativa. Bueno, el tema de inseguridad, el tema de trabajo, el tema de la recuperación económica. Claro, pero además hay un tema fundamental en esto. El tema fiscal. A eso lo quiero decir. Y hay que resolverlo de alguna forma, sea en algunos casos también bajando el gasto público. Hay que reformarlo, hay que reformarlo integralmente, pero lo que quiero decirle es que cualquiera que sea el gobierno, cualquiera, nosotros esperamos ser gobierno a partir de mayo del 2018 de este año, pero si no lo somos, cualquiera, y nosotros en la Asamblea Legislativa, tenemos que tener absoluta claridad que el tema fiscal es un tema que nos va a ocupar a todos. Y que entonces, yo estoy diciendo que nuestra prioridad es el tema de educación y por esa vía abordar de una manera directa temas tan sensibles como el empleo, pero también lo quiero decir es que nada de eso va a ser posible atenderlo si no resolvemos el tema fiscal. Y aunque hoy en la campaña política hay candidatos que dicen que ese no es el tema y que de eso no hay que hablar, porque esto no es popular, de eso hay que hablar. Y hay que abordarlo integralmente. Hay que azucarse la faja, hay que hacer ahorros dentro de la gestión del gobierno, pero también a los que más pueden, hay que ponerlos a contribuir más con Hacienda. Entonces, esos son temas que requieren de un acuerdo. O sea, requieren de un acuerdo. Y requieren de un acuerdo en la Asamblea Legislativa. Y usted en el segundo lugar por San José del Partido de Acción Ciudadana, entonces indica que usted prácticamente después del 4 de febrero ya es un diputado. Bueno, y ahí vamos a poner, vamos a tener que trabajar los diferentes partidos. Vamos a poner todas nuestras capacidades, todos nuestros talentos en eso, porque además esa es la ruta del partido, esa es la ruta del programa que tenemos. Entonces, es una agenda que tiene que entender eso como una prioridad, aunque no nos guste a muchos. Esa es una prioridad que hay que resolverlo para poder entrarle a resolver todos los demás temas que requieren efectivamente de acuerdos nacionales en la Asamblea Legislativa. Don Víctor, una última pregunta. Usted ha sido ministro de Trabajo, sabe que en el país hemos tenido, bueno, tenemos cerca de 600 mil, 700 mil nicaragüenses, una gran parte de esos nicaragüenses viene durante un tiempo, regresa a su país, muchos de ellos no están en la formalidad, entonces no pagan la caja de costarresencia y seguro social, pero por razones humanitarias, por supuesto, el país y la constitución les da el servicio de la caja de costarresencia y seguro social. ¿Cómo facilitar? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes dentro del partido Acción Ciudadano con relación a los inmigrantes, principalmente nicaragüenses? Claro, claro. Ten en cuenta que este programa sale en toda Centroamérica. Cómo no, cómo no. Mire, nosotros somos un partido progresista. Nosotros somos un partido que promueve la plena vigencia de todos los derechos humanos. Y nos parece que los problemas, los distintos temas de la vida en la sociedad hay que enfrentarlos desde ese lugar. A propósito de este tema, quiero decir, que a mí me empieza a preocupar cuando escucho algunas candidaturas presidenciales empezando a hacer un abordaje del tema migratorio desde una perspectiva xenofóbica. ¿Este trampa? ¿Por qué creen que eso es lo que les va a dar votos? Y puede ser que en algunos sectores eso resulte, pero desde nuestra perspectiva eso es un error. Eso es un error. Los temas de la migración hay que enfrentarlos desde la perspectiva de los derechos humanos que tienen los migrantes que vienen a realizar un trabajo en Costa Rica. La situación de las migraciones tiene que regularse. O sea, lo que no puede ocurrir es que haya una migración invisible porque esa inmigración oculta lo que hace, lo que permite es que sea víctima de esos trabajadores migrantes de la explotación y del abuso laboral y lo sé de mi posición de exministro de trabajo y avanzamos muchísimo en estos temas durante, se ha avanzado durante esta gestión y la anterior en la que estuve y nos parece que eso tiene que avanzar. Hay cargos como de que por ejemplo son los que quiebran el seguro social, eso no es cierto. O sea, al final los datos lo que dicen es que la incidencia de la atención médica de migrantes es realmente baja. Entonces hago esa observación en ese sentido. Lo que hay que hacer es regularizar. Los flujos migratorios tienen que hacerse al amparo de la ley, en acuerdos entre el sector productivo que requiere de esa mano de obra y la oferta que viene de fuera, determinando que en esos sectores productivos ciertamente hay necesidad de mano de obra. Lo que no puede ocurrir es que se quiera traer mano de obra migrante para mantenerla en Costa Rica en condiciones ilegales sin... O con sueldos inferiores a los que tenemos en el país. A eso me quiero decir. A eso me quiero decir. Entonces pagando en condiciones laborales y sociales inferiores al margen de la ley y entonces el trabajador migrante se convierte en una competencia delial el trabajador costarricense que reclama el pago de los derechos laborales. Entonces de lo que se trata es, sin asumir posesiones xenofóbicas, desde una concepción de los derechos humanos y poniendo las cosas en regla, aplicando la ley en un proceso de diálogo con el sector privado, con los trabajadores. Y en este caso en Nicaragua, mi experiencia me hace plantearle, hubo procesos de acuerdos binacionales y relaciones entre el sector empresarial costarricense y grupos organizados en Nicaragua. Lo recuerdo muy bien, en la Zafra, el sector cañero, el sector de recolección de naranja o ahora en la recolección de café con trabajadores provenientes de comunidades indígenas de Panamá. O sea, pero el enfoque tiene que ser ese y aprovecho su pregunta precisamente para llamar la atención sobre el riesgo que tiene afrontar temas migratorios de deposiciones xenofóbicas que pueden ser electoralmente rentables en una coyuntura, pero que ocasionan daños irreversibles en el tejido social. Muchas gracias, don Víctor. Quedan otros temas, narcotráfico, otros temas relacionados con seguridad, pero seguramente después del 4 de febrero ya usted ahí como diputado electo se lo vamos a invitar para seguir discutiendo porque yo creo que la única solución de este país, de Centroamérica, de manera general, es de que todos podamos llegar a un acuerdo nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y seguimos con nuestros programas de Costa Rica. De SIDA. Gracias. Gracias.